Hola, ¿cómo estáis? Hace poco he cumplido 44 años y la verdad que este año ha estado increíble porque he tenido la suerte de poder estar acompañado de mis amigos, de mi familia y además he recibido un montón de regalos y muchos de ellos son discos. Antes de empezar con los discos, quiero presumir de este cuadro que me ha hecho mi amigo Grandmaster Mitch y me lo regaló en una fiestecilla de cumple que hice y la verdad que me pareció increíble. Dejaré el enlace en la descripción para que echéis un vistazo a su canal y a todas las canciones que tiene. Me encanta y lo veréis por aquí siempre en los vídeos, así que Mitch, mil gracias. En Navidad no me cayó ningún disco, pero sí me cayó este libro. No hice vídeo, no lo enseñé, pero quería mencionarlo ahora. La venganza de las punks de Vivian Goldman. Vivian es una periodista británica, escritora, fue relaciones públicas en algunos sellos discográficos, trabajó con Island Records y como Marley, por ejemplo, y vivió todos los inicios de la escena punk en Londres y tiene muchísimo que contar. Una tía súper interesante. El libro se publicó en el año 2019 y narra la historia del punk en clave femenina desde mediados de los años 70 hasta la actualidad. Prácticamente hay bandas de todas partes del mundo, como Francia, Japón, China, Jamaica, Colombia, India... Tanto de este libro como todo lo que venga después os dejaré enlaces en la descripción del vídeo para que podáis comprarlos. Este sí que fue un regalo de cumple de parte de mi madre, así que lo primero, un beso y muchísimas gracias mamá. Y bueno, pues es una historia en formato cómic de la vida de Camarón de la isla. Una especie de biografía narrada así como una historieta. Las viñetas son en blanco y negro y nos narran desde la infancia de Camarón y sus orígenes humildes. Su etapa en Madrid, cuando empezó a ganarse la vida ya dignamente cantando. También la etapa en la que estuvo colaborando con Paco de Lucía durante varios años y ya sabéis que sacaron un montón de discos juntos. Y lo último, el cómic se vuelve más oscuro y nos narra el triste final de Camarón que todos conocemos, el final de su historia marcado por la enfermedad. Está publicado por Desacorde Ediciones, de la cual yo tengo también un libro de Baristo Páramos, el cantante de La Polla Records, que ha publicado varios libros con esta editorial y esta misma editorial fue la que sacó el libro de poemas de Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, el cantante de Barricada. Yo no sé si ha sido porque he llorado mucho en otros vídeos del canal, pero esta vez mi entorno más cercano, mis amigos y mi familia se han animado a regalarme discos que normalmente no lo hacen, así que empezamos ya con el lote de discos. El primer disco que os traigo es La Danza de los Mirlos de la banda Afrosound. Afrosound es una banda colombiana creada por el dueño de Discos Fuentes y lo que pretendía el dueño era seguir un poco la estela de los sonidos que estaban de moda en ese momento, el rock africano, el latin rock y también la cumbia peruana o cumbia peruana psicodélica. El disco tiene canciones originales, pero la que da título al disco, La Danza de los Mirlos, es una versión de la banda peruana de cumbia que se llama Los Mirlos. Han hecho muchas versiones, no solo lo ha hecho Afrosound, sino otras bandas de otros países y en especial quiero mencionar la banda de cumbia billete, era uno de los pioneros de la cumbia billete en Argentina, que son damas gratis y también hicieron su propia versión de esta canción, que además se ha hecho muy popular en toda Argentina porque aparece en la serie de Netflix El Marginal, que creo que va ya por la quinta temporada. Este fue el primer regalo que recibí y es que yo el día de mi cumpleaños no perdono desayunar churros con chocolate, en este caso porras, y cuando volví de comprar las porras, mis chicas me esperaban con varios regalos, entre ellos este disco de Lucinda Williams, car wheels on a gravel road. Yo descubrí el disco gracias a mis amigos con los que de vez en cuando hago música, tocábamos hace años su canción Lake Charles, que me encanta, y a raíz de ahí pues empecé a escuchar el disco entero. Los que no la conozcáis empezó su carrera a finales de los 70, sacó un par de discos que eran muy country, así muy lentitos, no triunfó demasiado, pero en el año 88 sacó un disco que se titulaba igual que su nombre, Lucinda Williams, Lucinda Williams, y con ese ya tuvo más reconocimiento, empezaron a llegarle, bueno, pues ofertas para colaboraciones con otros músicos, incluso Tom Petty versionó una de las canciones que aparecían ahí, que es Change the Locks, cambiar la cerradura, un temazo, es que Lucinda Williams, una de las cosas que tiene es, además de que es una gran compositora, pues la voz rasgada que tiene a mí me encanta. En el año 98, 10 años después de su primer éxito, cuando Lucinda Williams llegó realmente al gran público con este discazo, Carl Wilson o Gravel Road, ahí la canción que da título al disco es un temazo. En el año 98, 10 años después de su primer éxito, cuando Lucinda Williams llegó realmente al gran público con este discazo, en el año 99 le dieron dos premios Grammy como mejor disco folk contemporáneo o algo así, al disco completo, y una de las canciones que aparecen aquí, que es Can't Let Go, también consiguió un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina en la categoría de rock. Es una mezcla de rock, de folk y de country y blues, una joya, un disco como deben ser los buenos discos, buenísimas canciones del principio hasta el final. Miguel me regaló estos dos discos también en el día de mi fiestecilla de cumple que hicimos, que no lo pasamos nada mal. Y él había pasado por discos La Metralleta, la mítica tienda madrileña, y me trajo estos dos discos. El primer es este disco de Elvis, grabado en vivo en el Madison Square Garden. Este disco se grabó en el año 1972, en uno de los cuatro conciertos en días consecutivos que hizo Elvis en este año, y la verdad es que está en su mejor época, para mí, su mejor época, cuando era una superestrella ya, pero todavía no había entrado en la decadencia. Ya os digo que aquí está Pletórico, y bueno, pues tiene canciones que son clásicos de los suyos, All Shook Up, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Hound Dog, para mí una versión espectacular de Suspicious Minds, y hay una versión por aquí de Proud Mary, también muy curiosa, de Credence, Credence Clearwater Revival, que merece la pena, de verdad, que le pedáis una escucha a este concierto. Creo que está, no sé si completo o algunas de las canciones, pero está en YouTube, así que también se puede ver la actuación en directo, y lo tenéis a la venta por ahí, como os digo, os dejo el enlace por abajo, pues si queréis comprarlo. También me regaló Miguel este disco de Bob Dylan, que es un recopilatorio, pero no es un grandes éxitos al uso, sino más bien un recopilatorio de rarezas. Muchas de estas canciones de Bob Dylan, yo, vamos, de Bob Dylan, o interpretadas por Bob Dylan, yo no las había oído nunca. No está Knocking on Heaven's Door, ni está, en fin, Hurricane, ni ninguna de las más conocidas, sino que más bien son canciones de su primera época, de cuando tocaba con la guitarra acústica y no con la eléctrica, y pues algunas son versiones de otros artistas, como por ejemplo, Poor Lazarus, Pobre Lázaro. Poor Lazarus es una de esas canciones llamadas Work Songs, de las canciones de trabajo de los prisioneros, de las que nos hablaba Richard Dudansky, en la entrevista que pudisteis ver hace poco en el canal. La primera vez que se grabó esa canción era con unos presos de, me parece que era de una prisión de Mississippi, a quien alguien les puso un micrófono, y acompañados del ruido de sus herramientas, mientras estaban haciendo sus trabajos forzados, trabajos de presos. Me parece que la primera grabación es del año 59, y se publicó en LP en el 62, la primera que he encontrado yo, más antigua, y bueno, pues Bob Dylan la adaptó de alguna manera a la letra, y le hizo un ritmo de guitarra, y de armónica también. Este, de hecho, es un recopilatorio no oficial. Muchas de estas canciones no están publicadas en ningún disco de estudio de Bob Dylan, pero si queréis escuchar la canción original, aparece en la banda sonora de la película Oh Brothers, la película de George Clooney y John Turturro, que es un peligulón, pues ahí en la banda sonora tenéis el original de Pobre Lázaro, Poor Lazarus. Y de esa misma época, de mediados de los 60, es la corta carrera de este pedazo de artista Wendy Rene. Hasta que salió este doble LP en el año 2012, no existían nada más que sus singles originales, por aquí podéis ver todas las galletas de Stacks y de Bolt. Wendy Rene empezó a cantar en la iglesia, y pronto formó parte de un cuarteto vocal, en el que también estaba su hermano, que se llamaban The Drappels. Y en el año 63, cuando Wendy Rene tenía 16 años, les ofrecieron un contrato discográfico con el sello Stacks, y lo firmaron como banda, y de hecho llegaron a publicar dos singles, que son estos que aparecen con las etiquetas de Bolt. Bolt era un sello, un subsello de Stacks. En el año 64, Stacks Records decidió publicar la canción After Laughter bajo el nombre de Wendy Rene, como artista en solitario. El nombre de Wendy, que en realidad se llamaba Mary, se lo había dado Otis Redding, que también había firmado, llevaba unos años con Stacks Records. Y publicaron esta canción After Laughter como si fuera una cantante solista, aunque en realidad la había compuesto a medias con su hermano, y realmente la habían grabado los cuatro miembros de The Drappels. Así que bueno, se supuso la ruptura del grupo, se mosquearon con ella, lógicamente, aunque ella no tuvo la culpa, sino que el sello quiso impulsar su carrera en solitario, y decidieron pasar de... Yo conocí a Wendy Rene porque aparece un sample de esta canción en el disco de Butan, el disco debut de esta banda, Butan Clan, Enter the Butan. No es todo soul, hay canciones muy funky, muy bailables. Y como nota curiosa deciros que bueno, la carrera es del 64 al 65, y es que bueno, enseguida empezó a irse de gira con algunos músicos de Stacks Records, como por ejemplo Otis Redding, grabó, de hecho, como corista en algunos de los discos de los principales cantantes que más triunfaban en ese momento, con Stacks Records, y empezó a irse de gira, como decía, con algunos de estos solistas, como corista para sus conciertos, y de hecho estaba programado que fuese a un concierto con Otis Redding y los Bar Keys, que era una banda de estudio de Stacks Records. La casualidad que hizo que como había sido madre hacía poco, esto fue en el año 67 ya, pues ella rechazase ir a ese concierto, prefirió quedarse en casa con su hijo, y eso probablemente le salvó la vida porque el vuelo que tomó Otis Redding para ese concierto junto con varios miembros de los Bar Keys se estrelló y ahí fue donde murió Otis Redding y cuatro componentes de la banda de los Bar Keys perdieron la vida en ese accidente aéreo. Esto lógicamente supuso un shock para Wendy que decidió a partir de ese momento dedicarse a ser madre, dedicarse a la familia y dedicarse a la religión, a la iglesia, y no volvió a grabar nada más y puso fin a su carrera discográfica. Este discazo de Ken Wood también es regalo de mis amigos, es uno de los actuales miembros del colectivo Ina de Yard, pero Ken Wood es un artista que lleva desde los años 60, un jamaicano que empezó grabando con los míticos sellos discográficos de entonces, con Coxon, con Studio One, con Trojan Records, y publicó discos con muchísimo éxito, tuvo épocas de superestrella, tuvo épocas en las que pasó al olvido y en este disco se incluyen muchos de sus éxitos, temazos increíbles. Como os decía, la mayoría son canciones que ya publicó en su día, pero grabadas con el sonido inconfundible de Ina de Yard, con este sonido moderno, pero a la vez roots y minimalista, con ese bombo de mano que suena de fondo. Para mí de sus canciones originales, mi favorita es Black, Gold and Green, una vez más por motivos sentimentales, porque es una canción que he tocado mucho con mis amigos, entre ellos con el Mirlo, que es el responsable de las músicas reggae que suenan de fondo en el canal, y también quiero dar importancia a la versión del tema central del padrino, Speak Softly Love, compuesto por Nino Rota, como sabréis, y también a la única canción nueva, por así decirlo, que hay en el disco, que es la que cierra, Rastaman Chant. Y para terminar, he querido dejar esta joya, que es este box set, compuesto por siete singles, de Bob Marley and the Whalers, con el título The Best of the Upsetter Singles. Upsetter, para los que sepáis un poco de reggae, es el productor y artista Lee Perry, Lee Scratch Perry, y, pues bueno, no sé si sabréis que, antes de su segundo disco, pues se metieron en el estudio Bob Marley and the Whalers, que buscaban un sonido más actual, antes el disco que habían publicado al principio era más ska y rock steady, y ellos buscaban, pues eso, un sonido más reggae, que era lo que estaba pegando en ese momento, y, bueno, pues Lee Perry siempre dice que le dio el regalo del reggae a Bob Marley, y que le dijo que dejara de hablar solo de amor en sus canciones, y que le diera un punto más espiritual, que hablara de todo lo que se le pasase por la cabeza, incluidas sus inquietudes religiosas y sus ideas rastafaris, que ya empezaban a tener varios de los miembros de los Whalers. Incluye un libreto que nos explica un poco la historia de cada una de las canciones, con fotos de los Whalers originales. Aquí también veis este adaptador para singles de 45, la verdad que es un detalle guay, mola un montón. Y, por supuesto, los siete singles que veis aquí, los títulos, y, bueno, pues algunos son canciones muy conocidas, como Calla o Small Axe, o Keep on Moving, por ejemplo, pero otras no tanto. Y por aquí veis cada single con sus galletas diferentes. Pues si tenéis dudas, la calidad de sonido es buenísima, así que creedme que merece la pena. Esto salió en el año 2013, y, bueno, pues cada vez es más difícil de encontrar. Como pone aquí, es una edición limitada, y realmente no ha vuelto a salir a la venta. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os hayan gustado mis regalos de cumpleaños. Desde luego a mí me han encantado, me han hecho feliz, y no han sido los únicos. Esta gorra, ante otras cosas, un montón de artesanías que me hizo mi hija, un montón de regalos diferentes que he ido recibiendo. Así que, un beso para todo el mundo. Muchas gracias a los que pudisteis compartir aquí la fiesta que hice, y venir y hacerme compañía, y pasar el ratito tan agradable que pasamos. Y, bueno, pues espero que dentro de poco haya un fiestón más grande todavía. Claro que sí, hay que aprovechar y juntarse. No vaya a ser que lo vuelvan a prohibir.